Es una enfermedad llamada epidermolysia ampollal, distrófica, mejor conocida como piel de cristal. Esa enfermedad, lo que hace la piel de él es muy sensible y se va lastimando. Nosotros necesitamos una crema llamada curefini, que si bien la obra social se está haciendo cargo, hay días que se retrasa. Y él necesita día a día su tratamiento. Él sin esa crema se lastima mucho. Y la crema lamentablemente es muy cara. Si se retrasa la obra social para comprarla de forma particular es imposible. Es imposible, porque encima la vende una sola farmacia en Buenos Aires, porque es traía de Estados Unidos. ¿Y cuánto sale? Y la crema está evaluada en 680 pesos cada pote. ¿Y cuánto te duele un pote? En realidad el tratamiento que él necesita es de 5 potes por día. Pero la obra social se está haciendo cargo de 2 potes por día. O sea que si no fuera por obra social, 3.000 pesos por día estarías gastando en crema. Más o menos, sí. Y Sandra, a largo plazo el tratamiento de tu hijo, ¿cómo continúa? ¿En algún momento mejora la calidad de su piel o lo va a necesitar de por vida el tratamiento? En realidad es de por vida. Esta enfermedad lamentablemente no tiene cura. Esa crema él la necesita en realidad porque si bien no lo cura, es una gran mejoría que tiene al usarla. ¿Hay alguna acción legal que se pueda hacer como para que la obra social pueda cubrir todo el tratamiento? ¿Cómo es el tema? En realidad, muy de golpe no le podemos pedir todo el tratamiento que él necesita en verdad. Pero la obra social si bien cubre los 60 potes por mes. Bueno, nosotros estamos organizando un evento con música para que todos podamos recaudar dinero para que los días que la obra social se atrase, él pueda tener su crema. Ya que estamos hablando de una crema que él tiene que tener para tener una mejor calidad de vida. El evento va a ser en Ría Tuel y Cowling, en Club Vista Alegre a las 2 de la tarde con muchos grupos de cumbia, grupos de baile y solitas.